Hoy nos acercamos a uno de los pilares de la cultura japonesa. La fantasía y la realidad se cruzan a la hora de hablar del mundo samurái. En esta oportunidad, visitamos una escuela de katana, una actividad milenaria. Katana es una alma de la vida de la cultura. La batalla de los samurái es una de las cosas que no se puede hacer. Siempre se puede hacer la batalla de los samurái. ¿Desde cuándo existe el combate de la katana en Japón? La batalla de los samurái fue hace 1000 años. Desde ese momento, la batalla de los samurái es una de las cosas muy importante. La batalla de los samurái. Hemos visto en el entrenamiento que son movimientos muy precisos. Hay mucha rigurosidad. ¿Cuánto tiempo demora para alguien como yo en convertirse en un experto luchador de katana? Toda una vida. Ahora es mi turno, el momento de experimentar el arte de la katana con el sensei, sensei. ¿Cómo se agarra la katana? ¿Y los pies? ¿Cómo puedo hacer para aprender el arte de la katana y pertenecer a este grupo de entrenamientos? Una cuestión de sangre, de herencia, de tradiciones y costumbres muy fuertes. Te cortan un pedazo de tu piel y el sello de la sangre, o sea, la sangre es el compromiso de que voy a continuar con la actividad de la katana y con lo que se aprende en esta clase de por vida, cosa seria. ¿Me podría, al menos, mostrar cómo es el saludo antes de un combate de katana? ¿Cómo se agarra la katana? Si esto es un saludo antes de un combate, imagínense lo riguroso que es cada uno de los movimientos y el tiempo que tiene que llevar a convertirse en un experto en el arte de esta lucha. El Círculo Samurái, un ambiente estricto y muy exclusivo. Parte importante de la cultura y los orígenes de este pueblo. Gracias. Gracias.